Ah no, esto es re triste, no tenemos una puta reliquia en el lugar de reliquias Es que la reliquia era una buena idea Ahí me pongo en el vida La reliquia del corazón de Mauro Exacto, es la verdadera reliquia Ah, ya se parió hace rato A ver, voy a leer bien cada cosa Pero que hace, déjame leer Agua en el hoyo Déjame leer, que no puedo leer Agua, hace ese muchito Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Aquí está el código No tengas miedo Pero era Hay un papel Ya No, me asusta chingo tu madre Pero si estaba acá el bicho Estaba Van acá, voy a dejar el tesoro, ya vengo Acá es donde se entra, ojo No vayan a equivocarse Me hay Vamos a investigar, acá no investigamos Ahí no investigamos Ya dejé el tesoro Ya dejé el tesoro ¡Ay! Voy a ir ¿Para qué lado se difueron más ni en el no? No estoy todo Acá estamos Al frente no hemos ido Podemos ir acá al frente Acá sí Pincho Izquierda Como es como el otro Derecho Izquierda Ay no, arena moviza ¿En serio? Confío, 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 confío Ay no Bueno Chau Eh, hay un cofre, hay un cofre Sin nada Qué desgracia Tiene, sigue, sigue Primero ando con la cámara A ver si aparece algo invisible Pero de momento nada Con la tablet o la cámara Con la tablet Ah, ok Nada Hace una pregunta Pero no me deja hacer una pregunta Si no puedo Charly, Charly ¿Todo aquí? Uh, respondió, boludo Al toque Se deja provocar Se deja provocar, hola Eh Había uno que iba a provocar, boludo ¿Ven eso? ¿Ven eso verde? ¿Y eso verde? ¿Lo viste? Cosa verde Hay algo, es una mancha verde abajo ¿Dónde? En papa Mmm A ver ¿La tocó? Firma radioactiva Opa ¿Puede ser? Ah, no creo Puede ser Puede ser Firma metálica, ¿no? Firma metálica son 12 La Tybun y el Ractos La toco de su manera, bueno Está sabroso Al guando mal Mira, el rato dice Esfurecido cuando es provocado O sea Ay, su madre ¿Temblor? ¿Ploto? No, no, no Temblor es el aparato Ahí lo tengo Tiene que hacer riesgo Para hacer temblor Me acaba de Me acaba de tirar un 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 Agus tiene que sufrir Foto de patas Sí Creo que es muy Obvio que sí Me acompañan Necesito ir a la A la tumba Bueno Uy Eh, algo Audicional No Necesito ir a la tumba Uy Ah, no ¿Me ayudan? Acá, acá Bueno, vamos todos juntos Vamos todos juntos Bueno, no era acá ¿Cuál es? ¿El negro? Sí Es el negro Por la tierra Ah, pero no Por acá no vinimos De hecho No Pero no hay nada Yo sí Agarré oro ¡Oro! Uy Uy Esa momia No, no No es Eh, tumba es perturbada No es No, esto no es una tumba Esto es Eh, la tumba era donde nosotros fuimos Esta es la tumba perturbada No, tampoco está perturbada ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque debería haber manchas Manchas de ectoplasma Ah Ah Ay Escucharon eso Mamá Está cerca Ya me estoy poniendo nervioso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no Uy Uy Chao Se fue ¿Cómo? Se puse la tablet y se fue Ah No, 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 no No, no, no Después de 80 años Le dinamos A ver Hay que revisar las notas ¿Cómo se venidimos? Sin luz No mirarlo Y no nos podemos esconder O sea que hay que ir sin luz O sea que para el entorno Con la tableta puede ser Bueno que Pero sin luz Sin luz Sin luz El que tiene luz ¿Tú tienes la antorcha? No Uy Pero apaga la antorcha Voluta Pero no sé cómo se apaga Cambiaste Cambié el inventario Cambié el inventario A mí me parece que el Maku La tiene prendida Cambié el inventario ¿Y si yo lo cambié? Apaga la linterna F Aprieta F ¿Por qué no se apaga la antorcha Con la linterna? Aprovechemos el bug Lo tiro Bueno sí también Es que la tumba de él se supone Hay que saltar el amuleto ¿no? Subo un No se apaga Una selfie Uy está temblando No 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 Gente si muero acá El gato para mí No No O sea que O sea que O sea recién empieza el juego Te voy a tres horas Sin luz Recuerden Sin luz Pónganse la tableta No tengo tableta No estoy viendo Yo sí tengo la tableta Yo lo estoy diciendo ¿Ustedes? Yo tengo el niño delante No sé quién es Es Petty creo Sí Sigo esa tableta Dale Petty Y ya no No ¿Qué sé eso? A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda No A la izquierda No Sí Encuentra la palanca Apaga la luz Yo tampoco Apaga la luz Ay Apaga la luz Ah bueno Acá estamos todos ¿No? Sí No Sí Ah ese es el Petty Sí Es que yo A ustedes no los distingo Porque como van Azul y negro Cuando estoy con la tableta Se les ve negro A los dos ¿Y ahora? Petty no habla Petty me está temblando Petty He vuelto Desgraciado Aprendan la luz Hija de puta Bueno pero te digo Hoy lo tiré mi antorcha Le dejo ahí a ustedes Ah miren el coso ¿Tenés para ver? Sí Me voy a buscar Yo la antorcha Me voy a buscar la palanca Azul Suerte muchacho Pero no agarramos la cosa Sí está ahí Está en el piso Está en el piso Le pones el higo Ahí lo agarró ¿Quién agarró? ¿Qué cosa? El perrito ¿Quién lo agarró? Boa Boa ¿No? Boa No Ah sí Sí Me perdona Aquí derecho Sigue derecho 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 Bien 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 ¿Subieron dos? Listo Estoy arriba ¿Y Petty? Listo También Estoy aquí Estoy aquí Yo nervioso Lo logré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres realmente un genio! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nos vamos Nos vamos Eh con Chesumade Nos vamos Chesumade Gracias por ver el video.